Bueno mi gente, ¿cómo están? Vamos a continuar con las sombras de Rose Vamos a... Sí, ¿dónde quedamos? Uy, qué interesante Sí, el tema de aquí fue que despertamos la última vez Por acá, ¿verdad? ¿Qué hace aquí todo esto? Bueno, las vainas son los tres, ¿cómo van? Aquí el copeto A ver, a ver si pongo... Copeta será importante, esa bala de copeta Vamos, vamos ¿Qué más? Bala de pistola, muy bien No, mal Oh A mi maria, eso ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es este lugar? Bueno, bueno, bueno A ver, me dijo el 11 ¿Dónde tendríamos que bajar por aquí? No 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 sé, hombre lobo o algo así Vea el núcleo gigante Esa era ella Por aquí Son como... Igual que en el castillo Hay más Rose aquí, tiradas. Ok, nos hemos des... quitado ese peso de encima aquí. Ok, muy bien, vamos. Vienen de allí. No sé que soy mal. Otra palabra muerto. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Abrite, abrite. Vamos, cae de aquí. Me ocurre un problema. Necesito ese cristal. Voy a conseguir ese cristal, a ver. Aquí vamos. Vamos. Ok. Uff. Registrar la cueva. Oh shit. Eso es lo que está copiando a las... De aquí es de donde vienen esas copias. Espero que yo no puedo tirar de aquí, no. A ver cómo yo me tiro de aquí. Oiga, miseta, absorbe las memorias de todos los organismos, la memoria, la dimensión. Alguien ha estado aquí. No me habrán estado observando todo este tiempo, ¿verdad que no? Ok. Si Heble no era interferido, Rosemary Winters, habría estado al borde del abismo sin ganas de vivir. Bueno, se nos están dando mucha bala porque... Hoy poblamos aquí. Mira que cosa. Vamos. Ok. Tenemos la plantilla. Vamos. Ok. Eh... Otra vez, esa sensación es tan fuerte. Debe de ser el cristal. Estoy cerca. Lo que has estado trayendo muy cerca, pero no puedo más, creí que haber, oh, what the fuck. Michael, el señor Michael. Oh, vaya, mira. Es por aquí. Un poco de nuevo en aquí, a ver. Dios oscuro que es de nuestros en el cual vivimos otorgamos, otorgamos un nuevo mundo creado a tu semejanza. Esto es muy retorcido. Un culto. Wow. Este es el de verdad. Puedo sentirlo. Este hay cristal, vamos a ver si, a ver si nos engaña. O sea. No se hagan, no se hagan. No se hagan. Ya vi que se lo van a poder hacer. Eh... Mira, no... Hombre. Tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No, pero ¿qué dijo? Él dijo... O yo dije... Ya se difraza... Era una ilusión. Muy convincente. ¿No es verdad? No puede ser. ¡Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva! ¡Ay, no! ¡Rose, corre! ¡Eyza, en Alemania! ¡Corre! ¡No puedes estar con el perrito de manifestarse! ¡No puedes salvarte, Rose! ¡Nadie puede! ¡Rose! ¡Corre! ¡No puedes escapar! ¡No de mí! ¡Ay! ¡No puedes escapar! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡Eres... ¡Sí! ¡Pero ahora debes correr! ¡Corre! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! Por poco Gracias ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? Para facilitar las cosas Tenía que protegerte Me veo como una copeta Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Y lo hice Estamos cerca ¡Rawes! Ya eres mía Apártate de mi hija ¡Deja en paz a mi familia! ¡Rawes, vamos! ¿Qué pasó? Ya salieron afuera No puedes escapar, Rose Irán, resistente como siempre ¡Papá! Rose, es tu oportunidad Vive una vida normal Con amigos Nadie volverá a insultarte jamás ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Te quiero Pero necesito que estés bien ¡Así que! ¡Ey! ¡Sale, envíralizmania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! La rompió ¿Crees que tus poderes seguían contra mí en el corazón de mis dominios? Niña estúpida Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos, yo diría que sí ¿Qué tal esto? No hay nada que temer Es que vamos a hablar de hecha izquierda Lo siento Y se oirá el llanto de crujir de dientes Esto acabará ¿Cómo te atreves? No te resistes ¿Por qué luchas contra mí? Con Fred, vené tu vida ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! Veamos esos ¿Por qué sufrir sin motivo? No podemos conectarnos No denuncies a la fe Solo eres una aficiona No hay nada que temer No hay nada que temer Niña tan miserable Niña tan miserable No hay nada que temer No hay nada que temer No hay nada que temer No harás No puedes golpearme ¿Por qué luchas contra mí? ¡Desgraciada! ¡Ofréjeme tu vida! ¡Esto es serio! ¡No voy a permitirlo! ¡No voy a permitirlo! ¡No voy a permitirlo! ¡Veamos eso, Spur! ¡No lo permitiré! ¿De dónde viene tan pobre? ¿Y qué si sobrevives? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a ti. ¿Pertenecéis a mundos distintos? ¿Por qué sufrir sin motivo? ¿Con un soldero? ¿No? 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 ¡Imposible! ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? No hay nada. ¿Qué tal? No hay nada. Vamos a dar al manso. Allá, agua Y si hoy hay llanto de crujir de dientes ¿Crees que puedes matarme? Ha costado mucho traerte las manos Pero eres increíble Cambiarás de opinión cuando acabe con tus planes Ven, ven a mi lado Tu tiempo se acaba Caerás ante mí He cultivado este mundo con la mera miceta Para resucitar a mi querida hija Pero no importa cuántos antitriones utiliza Ninguno podría regenerarla Por eso has de ser tú Tú eres la única que puede devolvérmela No importa lo que esté Lo que tenga que ver Yo conseguiré mi propósito ¿Por qué sufrir sin motivo? Allá, agua Esto acabará No me envíes a la pena Esto es simple Veamos esos poderes No te resistes No te resistes Uy, qué paya le quiebó ¿Por qué luchas contra mí? ¿Y se oirá el llanto de coger de dientes? No hay nada que tener Qué detalles Qué detalles ¿Qué detalles? No me envíes a la pena No me envíes a la pena No me envíes a la pena No vamos a aguantar más credencial yo creo que... ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Un tiempo se acabó! ¡Caerás ante mí! ¡Ahora! ¡Úneme! ¿Por qué sufrir sin motivo? ¡Allá voy! Esto acabará No renuncies a la reina Estoy sed ¡Veamos eso! ¡No te rases! ¿Por qué luchas contra mí? ¿Y se oirá el llanto de cubrir de dientes? No hay nada que temer ¡Sólo eres una aficiona! ¡Qué tal es! ¡No me pongo maldita! ¡Ahora! ¡Ofréceme tu vida! ¡Ah! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no... ¿Por qué sufrir sin motivo? Ok, ¡ mechanical! ¡Allá voy! Esto acabará, Bruno... No cuentes de ello. No te ríes. Realmente eres hija de ella. Esa vida persistente que brilla en tu interior es la que te convierte en la anfitriona perfecta para ella. No reuniones a la red. ¿Dónde sale es la marmita? Esto ya sé. Veamos eso. Aún no te has dado cuenta. No hay final feliz para ti. Dejo la bruja malvada al final de su reinado. Si eres un malérico, nunca caminará. Tu sufrimiento jamás terminará. No te resistes. ¿Por qué luchas contra mí? Visión y al canto de fugir defiendes. Muy lenta. Niñata miserable. No hay nada. Eh. Tales. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Dónde está burning? ¿Dónde está burning? No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ofreceme tu vida! Acabaré con esto. Tu victoria no es posible. ¡Por fin! ¡Mi lucha da sus frutos! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Nombrate, pa! ¡Usa esto! ¡Mátala! ¡No! 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 Cuenta con ello Ay, no me digas ¡Regresa y otórcame tu poder! Tanto imponer Realmente habrías sido la anfitriona perfecta para mí, Eva No soy anfitriona de nadie Ni una maldita copia Soy yo, Rose Y tú estás acabada ¡Sí, Eva! Al fin, papá Nunca se le ve el rostro a él Tan mayor Y aunque tú no lo vieras Yo siempre he estado contigo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste fue protegerme No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca hemos tenido esta oportunidad De hablar Cara a cara Lindo encuentro Está bien Estoy bien Estoy tan orgulloso Tan orgulloso de ti Te quiero, Rose Nunca se le ve el rostro He vuelto Desperto Desperto He vuelto Y ya estaba soñando Por ese anillo De verdad Y ya estaba soñando Y ya estaba soñando De verdad Papá Menanda siempre me ha dado grega Sombras del pueblo ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna Está muy lejos Espera ¿Y si tuviera un cohete? Ah Vale Entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría Estás de broma La luna No puede ser Entonces se le da fin A la historia De Ethan Winters Por lo que veo Se le da fin Pero bueno Para llevarle flores Pero donde está Miak No ha salido Y Ethan Winters En la memoria De Ethan Winters Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Lo que son presentaron El final del 8 Si la encontré La escena del asombro Fue antes De esa cinemática Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale Era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquila Ponte a relajar con ella Yo me encargo Es solo una niña Tranquila Tranquila Perros Te pareces mucho a él Y todos Lo sé Al final se ve uno Como caminando Allá va Allá atrás Se ve alguien caminando Ahí Mire Y dice Y el vehículo se paró Bueno Pues señores Pues entonces Ahí le hemos dado Final Lo que es La sombra de Rose El DLC Voy a Mobrega Gomerana Pero ya lo terminamos Así que nos vemos